Ellos no solo están comprometidos con la seguridad de la población, también en la protección de los recursos naturales. Es así como soldados de la Segunda División del Ejército Nacional rescataron a una osa perezosa que se encontraba en el corregimiento de Puente Sogamoso, jurisdicción de Puerto Wilches Santander. La perezosa fue hallada por la misma comunidad que al notar que estaba con su cría, informaron a los soldados del Batallón de Artillería de Campaña Nº 2 de la Quita Brigada que se encontraban realizando registros sobre la zona y de inmediato procedieron a su rescate. Este ejemplar fue entregado a la Corporación Autónoma Regional de Santander en el puerto petrolero para su respectiva revisión y gestión para hacer de vuelta su hábitat natural, demostrando así el compromiso de los soldados por la protección y conservación de la fauna y flora de la región. Cabe anotar que los cazadores fortivos de esta clase de especies silvestres, muchas de ellas en vía de extinción, se han convertido en la tercera forma de tráfico. La fauna después del tráfico de armas y de la comercialización de estupefacientes.